Un menor de cuatro años de edad fue rescatado luego de caer a una coladera sin tapa en Tlaquepaque, Jalisco. El pequeño caminaba de la mano de su madre sobre la carretera San Martín el Verde, cuando cayó a más de 10 metros de profundidad. De inmediato, dos familiares del niño entraron al drenaje para tratar de rescatarlo, pero no lo encontraron. Los familiares pidieron apoyo de bomberos municipales de Tlaquepaque y también se sumaron los de Guadalajara, Tlajomulco y elementos de protección civil de Jalisco. En minutos llegaron al lugar más de 30 rescatistas paramédicos, bomberos y policías. Twitter arroba PC Tlaquepaque, rescatan a niño de cuatro años que cayó a coladera en Tlaquepaque. Aquel niño empezó a gritar que no apagara la luz porque tenía miedo, entonces ya supimos que ahí estaba, dijo Fabián Camacho, bombero de Tlaquepaque. El rescate se complicó por la corriente del drenaje. Tenemos un caudal de entre 50 y 60 centímetros en el interior con una fuerza considerable para un menor que pesa aproximadamente 12 kilos. Es un rescate algo complicado, señaló Ignacio Ramírez, director del Cuerpo de Bomberos de Tlaquepaque. Para alcanzar al menor, los rescatistas tuvieron que entrar al drenaje por dos puntos, el acceso era difícil, teníamos que soltarnos de la línea de vida en un momento para poder tener acceso al menor. La primera instancia lo rescató y después hicimos la extracción, explicó Mario Alberto González, bombero de Tlaquepaque. Luego de cuatro horas, el menor fue rescatado con vida a 150 metros de donde cayó. Twitter arroba PC Tlaquepaque, rescatan a niño de cuatro años que cayó a coladera en Tlaquepaque. Con información de Juan Pablo Ortegas.